Empezamos aquí en el CUEC, una iniciativa también, ya muchos me conocen porque soy medio viejo ya acá en la ciudad, así que bueno, con una nueva esperanza comenzamos y lanzamos aquí con el apoyo del CUEC, portugués también, que está abierto para toda la comunidad, ¿no? ¿Qué día van a ser las clases? Me decía que va a estar separado por aquellos que recién inician, que inician de serie, para aquellos que tienen algún tipo de conocimiento. Exactamente, sí, los días martes está destinado a lo que es un primer nivel o primer contacto en la lengua, o para aquellos que quieren volver a aprender o reaprender, como yo digo, y a tomar el contacto ese, que lo tienen dormido, digo yo, no es que perdieron, sino que ha quedado ahí, pero es que hay que activarlo. Los días martes de 18 horas a 19.30 y también los días martes de 19.30 a 21 horas, ese es un primer nivel. Bien, y hablamos también de la posibilidad de que se pueda armar un grupo de adolescentes y de jóvenes también. Exactamente, sí, 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 está planeado para los días jueves, a partir de las 18 horas, o también puede ser un poquito más temprano todavía, pero todo depende del horario de las clases, porque hay chicos también que las mamás me han consultado que, bueno, van los hijos a la tarde y se les hace difícil por el horario, o no a aquellos quienes van a la mañana, pero a veces tienen un contraturno. Si hablamos específicamente del alumno que busca aprender este idioma, específicamente o particularmente, ¿por qué lo hace? ¿Por qué es un atractivo este idioma? ¿Por qué lo piensa turísticamente o laboralmente? ¿Cuál sería tu explicación como profesor? En realidad es múltiple. Está bien que en diferentes sociedades donde yo he dado, en diferentes ciudades, y también en los grupos, en las mismas ciudades también, el interés se canaliza directamente, primero por el turismo y luego después por una cuestión de negocios, que también va colado, a veces de turismo y negocios, al estudio. Porque hay también gente que tiene intercambios, así, no turísticos o de negocios, sino directamente de estudio. Por ejemplo, aquellos que están haciendo un terciario o una carrera universitaria, tienen que concursar y poder demostrar su proficiencia en la lengua, su competencia, para ir a desarrollar diplomaturas, tecnicaturas, etc. Y bueno, que allá en Brasil se le exige un cierto conocimiento, no es cierto, en la lengua. Bien, hablamos del país vecino de Brasil. En el mismo Brasil hay diferentes estilos de cómo se habla, como sucede en distintos países del mundo. ¿En algunos lugares es más cerrado, se puede decir, el portugués, cómo se lo habla? Sí, sí. Lo que se dice, bueno, en portugués que es sotakis, que son las pronunciaciones o las tonadas que nosotros decimos, ¿no es cierto? Como nosotros acá tenemos el santiagueño, el catamarqueño, el cordobés, y hasta nosotros mismos los santafesinos. Sí, lo exageré. Sí, sí. En base a eso muchos dicen, bueno, cuando nos vamos más hacia el norte o en alguna metrópoli, por ejemplo, como Río, como San Pablo, que ahí uno ve, como son ciudades cosmopolitas, realmente ve, digamos, las personas que tienen esas tonadas, por así decir. Y uno, bueno, ya cuando está, ya ducho en este tema, uno por ahí dice si es del norte, si es de Fortaleza, o si es de Minas Gerais, etc. Pero viene bien tu pregunta para decir, porque muchos lo toman, a ver, sí, quienes han viajado y todo lo demás lo pueden comprobar, que acá en el sur, uno va a un restaurante, va a la playa, lo que sea, o lo que sea, hasta Florianópolis, un poquito más, también el castellano ya está introducido ya dentro del lenguaje ya cotidiano del brasileño en temas de negocios, de intercambios variados. Si bien es un poco más claro, más pausado, que como se habla más en el norte. Y como yo dije, en las ciudades más cosmopolitas, hay muchísimas, muchísimas personas que de Brasil y fuera de Brasil, que también hablan el portugués, es como si no suceda aquí en Buenos Aires, encontramos de diferentes provincias, y también nosotros nos damos cuenta. Pero no obstante, eso no implica que sea un idioma difícil, porque muchos dicen, no, ahí es difícil, es como todo idioma, como todo aprendizaje, primero no aprende quien no quiere aprender, eso es principal. Y luego después todo tiene su proceso, la fonética y lo único que hay que perder desde el principio es el miedo a hablar. Porque si uno está con miedo o vergüenza para ver el que digan cómo hablo, es todo un proceso. Nadie aprendió manejando una bicicleta, un auto, lo que fuere. ¿Cuánto tiempo puede llevar ese proceso de aprendizaje como para poder aprender a saludar, a presentar, estas cuestiones que son básicas? Sí, en un año tranquilamente está desarrollado la persona que aprende una lengua, en este caso en portugués, por ser una lengua de proximidad, tanto geográfica como también latina. El intercambio, o sea, la comunicación es prácticamente en un año, tal vez menos, pero en un año también. Se logra lo que uno quiere, digamos, comunicar. Muy bien, César, le recordamos a la gente que quieran anotarse o hacerte consultas, puede ser en lo privado o aquí en las oficinas del CUEC. Exactamente, mi teléfono privado, creo que lo tienen todas y también aquí en el CUEC, así que porque es una gente muy amena, amigable y ha sido muy franca en el sentido con lo que hemos hablado. Y bueno, no se olviden que es abierto para toda la comunidad, aquellos que tengan una base, un conocimiento o no, tranquilamente pueden venir aquí. Y los afiliados también tienen un sistema de reintegro que, bueno, que tienen que arreglar aquí con la gente del Centro de Unión de Empleados de Comercio. Bueno, y te vamos a pedir la despedida y el saludo final en portugués. Muy bien, bueno, gente de San Carlos, están todos convidados y vamos a ser bienvenidos para nuestras aulas de portugués y a gente se va a encontrar, ¿eh? ¡Chau! A gente se liga, ¿eh? ¡Sí, bien! Gracias. Gracias. Gracias.